Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos el coche de seguridad, o sea el safety car más elegante es este Ferrari de Le Mans año 1963 que sale a subasta y bueno, es difícil imaginarse un auto de seguridad bastante distinguido y al mismo tiempo efectivo que este magnífico Ferrari modelo 250 GTE 2 más 2 año 1963 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos presentado en el año 1960 el Ferrari 250 GTE 2 más 2 fue el primer coche Gran Turismo con 4 asientos que se produjo a gran escala la marca domiciliada Maranello y bueno, este ejemplar en particular pertenece a la tercera serie de los construidos desde su fabricación tuvo una importante función que lo transformó precisamente en una unidad única y bueno, esta unidad es el ejemplar número 20 de la mencionada tercera serie y su color azul blusera con interior con cuero grigio, o sea gris son de origen en un bastante buen estado de conservación y con cada uno de los accesorios como coche seguridad instalados y bueno, como sabemos este automóvil se entregó al concesionario Franco Britannic Autos limitada y desde allí fue directo al carrocero francés Harry Chapron y bueno, en las instalaciones donde se fabricaban precisamente los Citroën presidenciales le montaron la iluminación, los escudos y soporte de bandera para hacer el trabajo que habían reservado para este mismo coche, el ser el auto seguridad en el aniversario número 40 de las 24 horas de Le Mans o sea, la versión de 40 aniversario de la legendaria competencia de resistencia de automovilismo que como sabemos este año cumple 100 años y bueno, de todo este proceso existe una amplia documentación y demuestran que el automóvil se encargó desde el principio para hacer el coche seguridad de aquella versión de esta mítica competencia de resistencia de automovilismo y bueno la notoriedad de este modelo no terminó con la competencia ya que justo después de Le Mans y casi sin descanso se incorporó al rodaje de la comedia gala Puig Puig protagonizada por el actor Luis de Funz manteniendo cada uno de los accesorios que utilizó durante la competencia y bueno, justo luego del rodaje fue vendido a su primer dueño entre los años 1963, 1970 y nada menos que 5 propietarios acumularon un total de 57.000 kilómetros recorridos bueno, su siguiente dueño lo tuvo en su poder por los próximos 50 años antes de que falleciera y bueno, en 2017 cuando poseía más de 63.000 kilómetros se invirtieron más de 12.000 euros en una revisión total para ponerlo nuevamente en servicio bueno, cada uno de sus elementos mecánicos son los originales con números de serie coincidentes y hoy en día está siendo inspeccionado precisamente por la filial Ferrari Clasiche Ferrari Clasiche para obtener la certificación de la marca automotriz italiana y bueno, coincidiendo con la celebración del primer centenario de la legendaria competencia de resistencia de automovilismo, o sea, la 24 horas de Le Mans, la empresa RM Sotheby's realizará una subasta bastante especial que pone este coche en venta en la que se ponen a la venta un gran número de coches legendarios que participaron en esta legendaria competencia de automovilismo resistencia a lo largo de estos casi 100 años y bueno, ya se clasificaron como se puede ser la venta más importante de coches de competición jamás ofrecida y tendrá lugar en la pista durante el fin de semana de este evento para el próximo día 9 de junio y bueno, en total serán 24 automóviles de competición todos ellos con una importante historia de su paso por las 24 horas de Le Mans que es la competencia de resistencia de automovilismo más famosa del planeta y bueno, aunque no está la total seguridad se cree que este único coche Ferrari Safety Car de Le Mans se cree que es el único coche Safety Car de Le Mans que aún está existiendo lo que lo hace de él una unidad mucho más especial y bueno, el precio estimado de este modelo es entre los 550.000 y 650.000 euros algo así como entre 530 y 430 millones de pesos chilenos y bueno, seguro que tratándose de una pieza bastante curiosa con una historia bastante destacable su precio de adjudicación estará bastante por encima de la estimación máxima que se va a ofrecer y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao